Un saludito para todos señores Para todos los suscriptores de Landariego Salvador Eño Y todos aquellos que van a tener la oportunidad de ver este video Lo prometido es deuda Hace un par de semanas subí un video de De un proyecto que estaba haciendo Aquí de un base, una instalación de cerámica Pues hoy hemos venido a darle el terminado Final Así es que hoy les voy a compartir a ustedes Como luce Como quedó ya terminado Hoy venimos a los últimos retoques Y así es que vamos a presentárselos Como ha quedado ya Bueno aquí como les dije Así pues quedó ya el Esto ya los había compartido Está la entrada principal Así quedó lo que es ya el El basement Ok Aquí pues a mi derecha está lo que es la parte más Más grande Más larga Así quedó el shoe molding que pusimos Se fijaron que En esta parte de acá Un poco más adelante quedaba un espacio El cual les dije que iba a quedar Pues ya Cubierto con el shoe molding Ok Y este es el otro pasillo que les mostré Hicimos algo extra acá Pues sobró un poco material Pues el cliente pidió Un poco más Bueno hasta aquí lo paramos hasta aquí Ok Hasta ahí quedó Porque este es un cuarto que no sigue Está la máquina del aire Pues ahí no interesa Este es el cuarto Ok Tiene un cuarto aquí Así quedó ya terminadito Tienen que pintar nomás El shoe molding Pusimos una parte de base Pero No todo Aunque el shoe molding si lo instalamos todo Tienen que pintarlo Pues Imagino el que tiene la pintura acá lo va a hacer Ok Y vamos mostrando aquí Así quedó Miren terminadito Aquí es donde les digo que Aquí dentro de esta parte de acá Aquí este Me quedaba bien abierto Por eso era necesario poner el shoe molding Porque antes aquí era carpeta Ok Esta columnita que está acá Pues también le pusimos Ahí ¿Me entiendes? No soy profesional en En lo que es la carpintería De esto Poner el trim y todo eso Pero Ahí Aceptable Cada uno de ustedes puede hacer su propia crítica Es libre de hacerlo Ok Si nos ayuda a mejorar Pues eso Eso es bueno Ok Miren Así quedó ya terminadito Aquí Para que ustedes puedan ver Una Una panorámica Desde acá Es un proyecto que Bueno Nos atrasamos un par de días Por lo de la nieve Y todo eso Pero así ha quedado básicamente Esta es la sala Pues hasta por acá Por acá más o menos Creo que estaba cuando les hice El último video Ok Entonces Hicimos todo eso Conectamos Aquí este hallway Que va acá Este hallway Es el que conecta Con el que les mostré al principio Que viene desde la entrada principal Ok Y Ok Hicimos este cosecito También Este baseboard Si lo pusimos nosotros Todo desde la esquina Allá donde está la máquina Ya les digo Hasta por allá Nosotros pusimos Instalamos también Se acuerdan Que aquí había madera Nos pusimos aquí el baseboard Pusimos tag O lo que también Es un closet Ok Y Básicamente Pues Así Así Quedo el trabajo Señores Ok Miren si quedó el trabajo Terminado Pues esto también aquí Lo paramos hasta ahí Porque no había necesidad De irse más para allá Ahora Lo que les quería mostrar También es Algo que el cliente Pues ya a última hora Pidió Porque le había sobrado Tile Entonces Y decidió Instalar En las escaleras Bueno Yo ya lo he hecho En algunos lados Tal vez usted Podrá hacer su propia Crítica Pero Ha quedado Muy bonito Y miren Lo voy a mostrar Miren como quedó Esto es lo que Venimos a terminar Hoy Porque ayer No nos alcanzó El cemento Ok Esto está fresco Ahorita Lo que es la parte Ni lo separa Tuvimos que modificarlas Por el Por el Bullnose Que tiene Las escaleras Vean la nariz Que tiene Vean a ver Y pusimos estos Metalitos Ok Todo esto Pues está fresco No puedo Caminar arriba Para mostrarles El otro lado Pero me voy a ir Por la parte Vean Del otro lado Para Por la parte De enfrente Para poderles mostrar Como quedó Ok Así es que Así Ha quedado Y como les digo Pues compartan El video Pues Si les sirve En algo Pueden tomar Como les dije Esta cerámica Está bonita Está bonita Ya con el grado Quedó muy bonita Usamos un color Que le acomode Así quedó También aquí Que le acomode Al Que match Con el color De la cerámica Así que vamos A pausar Voy a pausar Un notito Para poderles Mostrar las escaleras Del lado De al frente Porque por acá No pude subir Ok Ok Pues aquí Continuando Aquí les quiero mostrar Como se ven Las gradas De aquí Ok Miren Que bonita Se miren Pueden ver Pareciera que no fueran De cerámica Ok Esta parte Si este Lo hicimos El día de ayer Ok Así que Aquí puedo caminar Y quedan un poco Más reducidas Pero Aquí pues Ustedes saben Que esta gente No visita mucho El basement De aquí Sino que quiso Les para que Se mirara bonito Ok Esta este Este descansadero También lo hicimos ayer Y este es lo que Hemos hecho ahora Ok Y así Si consiguen Así que así Básicamente He quedado señores Así que Si les gusta Pues o sea Comenten Vean A A un comentario Y como les digo Eh Estamos al servicio Siempre Contáctenos Vean Contáctenos Para cualquier Trabajo Que usted necesite Aquí en la zona Estamos Servimos en el área Del DMV Ok Lo que es Washington Maryland Y Virginia O sea que Así estamos señores Saluditos para todos Compartan Suscríbanse al canal Eh El andariego Salvador Y hasta un próximo Video Pasen felices Fiestas Feliz Navidad Y hasta la próxima Saluditos para todos